qué rollo camaradas pues anda haciendo el unboxing de esta figura de la mujer maravilla marca select y me di cuenta de que iba a tardar muchísimo queriendo quitar estos alambres planetas están pasados de lanza de bien puestos desde apretados y la ando haciendo al loco hay como cinco minutos queriendo los quitar porque aparte que están bien bien hay amarrados tren como un bonito no sé qué no le hallaba cómo sacarlos y dije yo no no se va a hacer esta onda mejor me voy a ir por por unas pinzas y ni modo voy a empezar de nuevo pero ya ahora sí ya con las pinzas ya ya molieron hasta las manos digo ya solté casi todas me faltan estas dos de las piernas la neta se pasan de lanza no sé para qué tanto onda lo bueno que las figuras nuevas que traen este tipo de cosas traen un son de como de papel de cartón prensado traen este tipo de amarres porque la neta que se está pasada de lanza esta cosa no digo no sé si es por seguridad digo seguridad de que se los vayan a robar pero de todos los trae el blister bien bien puesto y digo no se puede abrir el publicidad pone un lado apenas que lo rompa si la neta estaba bien sujeto por contra el cartón pero bueno ya parece que que aquí vamos al último hasta vamos a ver si lo podemos bueno vamos a sacar estos figuras de los a ver estos se mueven un como si no se movieran a penitos traen movimiento les digo que yo no entiendo no entiendo mucho este display como cómo está qué rollo que pensaba no sé es como si la mujer maravilla estuviera en un plano más alto y esto es más abajo pero aún así no lo entiendo pero se agradece que traiga tantas cosas de la neta este no sé cómo que él está ningún ninguno se mueve son así ya está pillas pero la neta se ven padres de hecho la pura imagen está así como está me gusta y les estaba diciendo en el otro vídeo a ver vamos a poner este acá en el otro vídeo que me gusta está este display yo esta base es que están como para ponerle aquí arriba otro mono y no a éste pudiera ser el varón se pudiera ser el doctor doom pudiera ser alguna otra figura porque la neta el puro display citó este pues ya ya vale lo que el mono más que el mono o más que el mono principal que es esta mona que les decía también que es una de mis figuras los personajes favoritos de marvel más que nada por la caricatura old y me gusta mucho la caricatura old y me acuerdo aunque ya de grande que estuve viendo me di cuenta que según son bien poquitos capítulos no más que los repetían un montón pero pues a mí se me hacían eternos ya no quedó nada ya no quedó nada a ver aquí está entonces y la neta los colores de esta figura me gustan muchísimo se me hacen bien fregones la cara de la mona todo y es una súper muy buena réplica digo es con pido el buen esculpido estas figuras son selects no son leyes son un poco diferentes a las leyes traen los los algunas poses ya las traen hechos como por ejemplo está estos brazos estos pies ya están para poner ciertas poses igual los brazos el cuerpo como ven no se puede mover ya el trae como para las la pose esta que trae pero la neta se ve muy perry como trae estos displays tan tan elaborados pues hace hace son básicamente como para hacer esta actividad también según yo se les quita esto según yo según yo espero que sí porque hoy parece que no les digo yo según yo porque aquí en el cartón viene la figura y viene la figura sin las alas entonces pues ellos se le deben de quitar pareciera que si se le quitan pero también pareciera que se rompen no 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 se ve que sea algo muy fácil de quitar así que pues ni modo voy a averiguar luego porque no se pueden bajar ni subir las manos así como las traen no no se puede que la neta si se ve padre pero me gustaría más tenerlos sin estas cosas porque no sé cómo que se ven como pero lo voy a tener que guardar así la hora también es que aquí dice como que como que se puede poner así pero aquí viendo bien aunque esto va aquí este calderito de enviando a las vueltas que trae se ya lo había desabrochado pero chequen todo lo que viene de 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 amarrado esta cosa para quitar esto está bien y ahora con todas nombre es un rollo hasta esta cosa va aquí ahí está el caldero y este va aquí pero las piernas de esta mona están muy separadas o sea que de hecho acá chequense como en el cartón se me hace que viene como truqueado en el rollo porque en el cartón trae el fuego abajo y la mona arriba como que si cubriera pero el mono justamente le tapa el otro pie que estoy seguro que quedaba flotando y hace que vea porque porque este no se puede poner aquí abajo mentiras apenas así como que medio recargado aquí pero aquí se supone que va este vamos a ver si esta onda que es aunque este es un poder de la mujer araña como que dice de raro pero bueno vamos a ver si lo podemos poner y no 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 en bona aquí en el a ver del otro lado este simbona mejor pero queda afuera o sea que no no va a ver vamos a ver otra vez el otro está hay que bueno ahí ahí quedó más o menos pero entonces esta cosa a ver no 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 va a caber ahí y no le cabe entre los pies no aquí abajo no trae otros para poner bueno digo no hay bronca eso lo puedo poner yo en otra parte a otra cosa no pero si si para que no es como según se debería de ver eso también se ve mucha fita se lo vamos a dejar para otro personaje pero en cuanto a las a las figuras el esculpido la neta está súper genial me gusta mucho la figura se ve muy padre fácilmente la puedes acomodar ahí con los con los con los leyes a ver vete vete está y me vamos a poner por ejemplo aquí este iron man están igualitos casi en cuanto a altura no sé si debería ser un poco hasta más chaparrita la mujer maravilla yo creo que sí por el traje del iron man pero bueno ahí está perfecto para las leyes perdón si leyes bueno aquí la vamos a dejar creo que no les di bien en la pasadita que a las figuras estas estas están chile les digo voy a dejar esto están para otra figura no como que para la mujer maravilla no le va pero sí sí me gusta de hecho estos estos las bases de estas figuras y de las primeras de este legends estaban bien padres de hecho estos son medio codiciado nas porque traían muchos accesorios así me acuerdo que gambito creo venía con un pedazo de la cabeza de un de un sentinela de wolverine había un montón de cositas bueno de este caldero igual me sirve para de hecho aquí está un paso de perro trae el de aire me gusta para por eso los voy a poner el doctor de una estas cosas bueno ahí la vemos pero les haya gustado son figuras marvel select creo que ya ya están descontinuadas pero tienen varias cositas padres saludos y 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